Nos encontramos en Panamá, estamos realizando diferentes entrevistas que nos van a permitir la posibilidad de recorrer algunas de las realidades relacionadas con este país, pero relacionadas también con Centroamérica. El programa pasado tuvimos la posibilidad de hablar con diferentes personas, analistas, integrantes de movimientos sociales, académicos y académicas, y hoy nos da la posibilidad de seguir hablando, seguir dialogando y seguir pensando algunas de las cosas que están sucediendo muy cerquita de aquí y que se trata de debates centrales aquí en Panamá de las últimas horas. Tenemos el placer de recibir a Franklin Bianco, secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad de Panamá. Franklin, bienvenido a Claxo TV, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, Franklin, si nos puedes contar con cierta información, ¿qué es lo que está pasando aquí cerca? Hay una discusión con respecto a la minería, hay un intento de renovación de un contrato, como mínimo pensaría que fue espurio, o por lo menos no consensuado con la sociedad, que plantea una situación muy crítica con respecto a contaminación, pero también con respecto a que el recurso natural, algo de ese dinero expropiado, quede en territorio panameño. ¿Qué es lo que está en discusión hoy en día con respecto a minería? Bueno, sí, en actual la coyuntura es que se está intentando renovar un contrato que fue incluso declarado hace un poco más de un lustro atrás, inconstitucional por parte del Estado, porque no fue licitado públicamente. Sin embargo, el contrato nuevamente no licita, sino que pacta directamente con First Quantum Minerals, y establecen un contrato por 20 años prorrogables, donde van a expandir el área de la concesión minera por unas tres veces de lo que es actualmente. En medio de un cambio climático, vemos esto como un acto barbárico, un acto violento. Sin embargo, la población civil vemos que tiene un nivel de conciencia, porque entiende lo que supone una minería de cielo abierto en un área protegida y un compromiso internacional, como es el Corredor Mesoamericano, que nos conecta a Centroamérica. Una de las temáticas del debate que trae a Claxo. Entonces, ha habido movilizaciones intensas desde el inicio de este año, cuando se trae a la mesa. La universidad ha sido bastante beligerante, con ciertos movimientos estudiantiles, los sindicatos también de trabajadores de la construcción, la asociación de profesores, entre algunos gremios que se han pronunciado y han intentado detener, por medio de una democracia popular, algo que los políticos, por ahora, nos intentan transmitir, que se quiere imponer a la fuerza. A ver, había un proyecto de ley que fue presentado en la Asamblea, que frente al rechazo, al masivo rechazo popular, el gobierno decidió sacarlo de circulación, pero están volviendo a presentar un nuevo proyecto. ¿Qué detalles tiene este proyecto? Porque entiendo que hay algunas cuestiones relacionadas con la posibilidad de, casi de obtener terrenos frente a, si ven terrenos que son favorables para la minería, podrían acceder a ellos, el uso del espacio aéreo casi con, de manera privativa. ¿Cuáles son las condiciones de este proyecto de ley y cuáles son los riesgos? Claro. Bueno, primero enmarcarnos en lo que la sociedad ha expresado por medio de investigaciones. Por ejemplo, en el Pacto Bicentenario, que organiza el gobierno, celebrando los 200 años de la independencia de Panamá con España, se establece una especie de encuesta pública donde se mide distintos problemas coyunturales que enfrenta Panamá y cuál es la opinión general. Ahí la sociedad panameña rechaza abiertamente la minería. Hace poco, el Departamento de Sociología publicó unas investigaciones realizando un sondeo nuevamente, dos años después del Pacto Bicentenario, y los resultados son iguales. Hay un rechazo mayoritario, no solamente al contrato, sino a la minería como tal. Entonces ya ahí partemos de un problema, porque se está intentando legislar un contrato de un proyecto nacional que el país no quiere. Ahora, dentro del contrato como tal, es un contrato probioso, ¿por qué? Porque la primera versión limitaba e incluso restringía a ese exoestado, que le llaman ahora el espacio aéreo, solamente al control de la minera. Es decir, el Estado tenía que pulsar contra una empresa transnacional de tú a tú para pedir permiso para transitar sus aviones por esa zona. Ese es uno solo de los detalles mínimos, ¿no? Porque al final, frente a una devastación de bosques, frente al consumo de recursos hídricos, el espacio aéreo es lo menos importante. Sin embargo, es uno de los detalles solamente como para darnos una entrada de lo que propone esta empresa, ¿no? Que intenta vencernos y que hasta ahora lo ha logrado, en complicidad con nuestros gobernantes, de establecer este proyecto minero en Panamá. Sin embargo, como mencionaste, frente a una serie de protestas y movilizaciones, donde se propone no solamente transformar el contenido del contrato, aunque hay unas posiciones también que están a favor de la minería, sin embargo, quieren un mejor contrato porque definitivamente presenta ciertas condiciones. El gobierno lo que hizo fue, incumpliendo el reglamento interno de la Asamblea, devolver el contrato al Ejecutivo para ellos reevaluar las condiciones y nuevamente entregarlo al Legislativo, el que fue aprobado hace poco. El que fue aprobado hace poco, ¿qué modifica? Este tema del espacio aéreo, lo de la expropiación de tierras, sin embargo, hay analistas jurídicos que han visto, por ejemplo, que si bien es cierto, ya no aparece explícitamente la palabra expropiación, hay algunas artimañas donde el Estado de igual forma cederá y expropiará tierras para el proyecto minero. Pero, Flanqui, en el marco de todo esto, cambiando esas dos cuestiones que eran muy centrales, pero la cuestión de fondo continúa, es minería a cielo abierto. La cuestión de fondo continúa totalmente. Incluso el contrato como está, incluso si queremos un proyecto minero para Panamá, sigue siendo desastroso. Sin embargo, el gobierno, el argumento del gobierno, es que mejora aquel contrato de 1997 y por eso es favorable al país. Sin embargo, economistas, juristas, no es un tema solo de sociólogos. Ambientalistas siguen expresándose en las calles, como vemos en una manifestación de hoy. Ayer, 18 de octubre, se aprueba en primer debate y inmediatamente el 19 de movilizaciones, porque todavía todos los sectores, tanto en el mejor de los casos, un mejor contrato, tanto opuestos a la minería, salen a las calles porque esta mejor versión sigue siendo nefasta. Franklin, pero uno podría decir, bueno, es minería a cielo abierto, pero queda una cantidad de dinero para el país que puede servir para un montón de cosas. ¿Cuánto dinero realmente queda de estos procesos mineros en Panamá? Bueno, el contrato estipula 375 millones de dólares, si no estoy equivocado. Como mencionó Richard Morales, candidato a la vicepresidencia actualmente en estas elecciones, es un monto fijo y sabemos que el dinero se devalúa a medida que pasan los años. Los aspectos económicos negativos los asume el Estado. Si de repente se paraliza o se devalúa el precio del cobre, el Estado debe compensar a la minería. ¿Y si sube el cobre? Y si sube la regalía, se la queda la empresa, por supuesto. El Estado siempre va a asumir un costo fijo de 375 o 350, no recuerdo, pero es entre esos dos números. Entonces, es una visión perder-perder. La excusa es salvar la caja del Seguro Social pero es la misma caja del Seguro Social que ha sido precarizada por unas lógicas neoliberales donde se rompe con el sistema solidario y se establece las cuentas fijas o las cuentas individuales. Entonces, es un problema creado que ahora se vende como la gran solución la minería a costa de cerca de 20.000 hectáreas que van a ser devastadas y que extraerán problemas a largo plazo, tanto a corto plazo para las comunidades aledañas. Franklin, ¿qué rol tuvo, algo has comentado, pero qué rol tuvo el movimiento estudiantil en estas protestas, en la concientización? ¿Qué rol está jugando políticamente el movimiento estudiantil? Bueno, dentro del marco postmoderno, dentro de las posibilidades, creo que han hecho un esfuerzo titánico, sobre todo ciertos grupos, que hay que destacar más que otros, dentro del movimiento estudiantil. Si digo nombres, juventudes revolucionarias, reforma estudiantil, y luego ya otros movimientos, pero que han estado, qué sé yo, 20, 30 gatos, como le dicen, cerrando las calles porque entienden lo peligroso y que reflejan el sentimiento de la gente, porque así lo reflejan las encuestas, que se oponen al proyecto minero, pero que no son capaces de cierta forma de articularse en las calles. Franklin, llevándote a otra temática, todo tiene cierta relación, pero hablando específicamente de las temáticas de investigación tuyas, las cuales no solo te ves atraído, sino que avanzás en lógicas de investigación que tienen que ver con las migraciones. Evidentemente hay un proceso migrante muy fuerte, planteaban aquí en el foro miles de personas mientras que se está realizando este foro están migrando en estos momentos, una gran mayoría de ellas en condiciones realmente muy tristes. El tapón del David seguramente es como uno de los símbolos de esas situaciones muy desgraciadas donde miles intentan pasar, pero unos pocos terminan cumpliendo su meta. ¿Cuál es la situación de las migraciones en Panamá y por qué es un tema tan central? Sí, bueno, como mencionaba Karina Beatiana al inicio de su presentación, se escoge en conflictos ambientales y migración como temas coyunturales en Panamá y da en el golea, digamos. Definitivamente es un tema coyuntural, tanto el tema minero como la migración. Panamá mencionaba en uno de los talleres la doctora Irene Palma que la migración ha expandido su territorio de alcance, ese territorio donde transitan, digamos, miles de personas y donde se integra una cultura y un mercado en torno al migrante. Antes esa cultura se limitaba como mucho a Nicaragua, ¿no? De Nicaragua hacia el norte hay décadas de tradición donde los pollos o los coyotes o los traficantes en el peor de los casos pues llevan, se emprenden el negocio de la migración. El lucro con la desgracia. Claro. En los últimos años, hace 13 años atrás, Panamá, el Servicio Nacional de Migración empieza a hacer un conteo de migrantes que empiezan a atabresar el tapón del Darién y se expande entonces ese territorio y nos alcanza. Y nos alcanza sorprendentemente porque históricamente el tapón del Darién fue visto como un cierre de América. Siempre vemos en videos, ¿no? En las redes sociales que el único tramo que no conecta al resto de América Latina es precisamente el tapón del Darién. Sin embargo, en los últimos 13 años personas transitan esta ruta por necesidades, diría Juan Pablo Pérez Saen, porque son excluidos, etc. Y se ven frente a esta oprobiosa ruta llena de vejámenes, de violencia, de todo tipo de situaciones, pues, tristes, ¿no? Y deshumanizantes donde se articulan a la ruta centroamericana de migración. Y este año ya han pasado cerca de 400.000 personas. Solamente en la década de 2010 a 2019 pasaron unas 100.000. Es decir, en un año han pasado cuatro veces más que en 10 años. La pandemia profundizó estas desigualdades, estas condiciones que expulsan a los individuos a tomar esta decisión porque nos encierra y nos priva de esas relaciones laborales, sociales, que garantizaba la migración. Y apenas se abren las fronteras, pues, la gente retoma la dinámica que ya empezaba en el 2019. Si vemos el número de personas que transitaba, sigue un modelo exponencial, digamos, se cae con la pandemia e inmediatamente que se abren las fronteras, repunta inmediatamente de manera vertiginosa. Franklin, estamos hablando de miles de personas diariamente. Vos dijiste 400.000 en estos 10 meses son realmente miles y miles de personas diariamente. Es correcto. Y sorprendentemente en la época de verano donde los ríos todavía no, no digamos, se llevan por encima todo lo que se encuentran, se esperaba que en la época lluviosa disminuyese la tendencia. Sin embargo, se cumplió lo que propuso la Organización Mundial de Inmigración, la Organización Mundial para Migrantes, que seguir la tendencia que se había calculado en los tres primeros meses, el final de año se pronosticaban 400.000 y ya estamos en el décimo mes se cumplió y faltan dos meses más. ¿Cómo se trabajan las medidas gubernamentales en el entorno? Vimos muchas intenciones por parte de Estados Unidos de que los países por donde pasan las situaciones migrantes se transformen en algo así como un tapón. Digo, ¿qué es lo que viene sucediendo? Digo, ¿qué es lo que sucede en esas comunidades donde muchos migrantes, algunos quedan meses, algunos quedan años, casi como postas en esa llegada, en ese camino muy eterno hacia el norte? Claro, en una primera instancia la migración se convierte en un asunto geopolítico, ¿no? El principal destino de la migración es Estados Unidos, un país que intermitentemente abre o cierra sus fronteras y que ha convertido sus fronteras en México o incluso en Panamá. El tapón del Darién si lo vemos desde una postura geopolítica se convierte en una frontera de los Estados Unidos en la medida de que se hace una presión o una misión diplomática para negociar los acuerdos bilaterales de migración entre Panamá y Colombia, por ejemplo. ¿Por qué está observador los Estados Unidos? No es coincidencia. En una segunda instancia pues sí, los migrantes permanecen muchas veces en las estaciones de recepción de migrantes el discurso oficial es que ellos están encerrados ahí las comunidades locales dicen otra cosa ellos de cierta forma tienen que adquirir trabajo o de cierta forma generar recursos para costearse el pasaje de bus para llegar a seguir su trayecto consumen restaurantes alquileres que están transformando las dinámicas comunitarias de las comunidades receptoras tú nos comentabas que ha habido un traslado de las lógicas en esos lugares de dejar por ahí los campos para terminar transformándose en alquiler de habitaciones para migrantes hay un cambio económico y social muy fuerte sí no no lo digo yo lo dice Juncada el defensor del pueblo él menciona en su expedición que bueno su expedición no su gira que realizó para ver la temática del Darien porque es un punto álgido para Panamá que se han perdido costumbres trabajos del cultivo de tierra ahora se están destinando alquileres de casa ya no te conviene estar en sexto grado ni en primer año de la escuela sino que vendes productos bienes servicios para suplir las demandas de la población migrante y que se convierte en un negocio a la vez que el migrante se convierte en una mercancía Franklin agradecerte por este tiempo por ayudarnos a reflexionar y a pensar algunas de las cuestiones de la realidad panameña que tanto tienen que ver con lo que pasa en nuestra América gracias gracias a ustedes por la invitación y espero verlos mucho más seguido por acá bien recibidos en Panamá ojalá que sí muchísimas gracias 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 gracias